Bien, seguimos y yo aquí tengo la postal que habla de El árbol de la muralla, la película de la que vamos a hablar ahora y con nosotros está aquí Tomás Lipgott. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Vamos a hacer las cosas en orden. Vamos a ver el tráiler y después hablamos. Primero a primero. Estuve allá, como dice Wiesel, nunca pude transmitir que vivía. Y que no estuve allá nunca se pudo imaginar. La gente deposita en un sobreviviente que debe tener toda la explicación que ha pasado. Solamente soy víctima que ha pasado. Como una amiga mía me dijo, es la primera vez que vas a Auschwitz. No, yo digo la segunda. Y esa vez debería pagar para entrar. La primera vez no me cobraron. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, ¿por qué no venden los diarios? Estamos vendiendo. Mañana no van a valer nada. Estuvimos condenados a vivir. Exactamente. Y los otros fueron condenados a morir. Bueno, ahí veíamos imágenes del documental. Es el que narra la historia de Jacques Fuchs. ¿Se dice así? Fuchs. Fuchs. ¿Cómo llegas vos a contactarte o él se contacta con vos? ¿Cómo sucede esa fusión? En realidad fue a raíz de una tercera persona que escribió un libro, el mismo título de la película, Árbol de la Muralla, sobre Jacques. Y me dijo, bueno, conociendo un poco mis películas, es como un personaje que vos tenés que retratar. La verdad que no era un deseo mío de hacer esta película, pero cuando lo conocí a Jacques y su increíble personalidad y su forma de transmitir, enseguida me convencí de hacer el documental. Cuando te contó un poco vos dijiste no, como que no te dieron ganas. Y es un tema muy complicado. Claro. Medio piantaboto, muy difícil de tratarlo. La verdad que no tenía ganas, pero él es muy seductor, es muy especial. Un personaje, ¿no? Bueno, sí, por lo que se ve ahí. Por un lado da la sensación de un esperanzador, de un humor muy increíble también. Habiendo pasado por unas situaciones seguramente muy trágicas, muy difíciles. Sí, sí. Para mí, qué sé yo, es una excepción. No digo que todos los sobrevivientes sean así y tengan esa fortaleza, pero sin duda él logró transmutar ese dolor y convertirlo en algo que le ha servido, en cierta sabiduría, en algún aprendizaje, ¿no? Y él tiene casi 90 años, vive solo. Yo voy a comer casi todas las semanas, mañana me toca y cocina y se enoja si le vas a levantar un plato para lavarlo. Es increíble, es muy difícil de creer que haya pasado por todo eso, ¿no? Y cuando se contactan con vos para hacer este documental, ¿el libro estaba en proceso o estaba terminado? Estaba medio terminado. Yo leí el libro y lo conocí a Jack, fue todo así medio como conjunto. Y bueno, estuve un tiempo... Y compraste todo. Estaba todo el material y estuve un tiempito ahí para ganarme la confianza de Jack. En todas mis películas me tomó un tiempo de estar con los personajes y entablar una relación. Y luego comenzó el rodaje. ¿Él quería hacerlo, el documental? Hubo, yo sé que hubo otros intentos. Quiso porque en un momento que me dijo que sí, él fue muy generoso. Me entregó un montón de material que tenía y me dijo, yo soy materia prima, vos hacé lo que quieras. Lo único que me pidió es que esté Elsa Westergel, que son como muy amigos, tienen una osmosis muy fuerte. Después me dijo, hacé lo que quieras, lo único que te pido es que aparezca Elsa. Y cuando tomás la decisión de efectivamente abordar el documental, ¿desde qué lugar empezás? O sea, imagino que se te deben haber disparado muchas alternativas, muchas posibilidades. Sobre todo un tema que ha sido muy documentado, digamos. Que hay mucho documental sobre el holocausto, sobre lo que vivieron los sobrevivientes del holocausto. ¿Desde qué lugar vos decidiste encaminar, hacer la columna del guión? Sí, hay mucho documental, no tanto argentino, acá no se ha hecho mucho. Y yo decidí como dejar el tema en sí, el hecho, como fuera de campo. No mostrar imágenes de cadáveres, ni morbosas, ni apelar a los golpes bajos. Porque me parece que ese es el problema de la mayoría de los documentales del holocausto. Que más allá de que sean necesarios, me parece que eso no sirve. No ayuda como a reflexionar, todo lo contrario, te agarra como un dolor de estómago. Y poco esto lo aprendí de Jack. Él suele decir que a los espectadores, o al receptor, porque da charlas y conferencias, no hay que tirarles cadáveres ensangrentados, porque es contraproducente. Entonces yo traté como de emular esa enseñanza de él en el documental y hacerlo lo más ameno posible. Hay animaciones. Claro, por eso hay animación. Exacto, sí. También para reconstruir una etapa de su vida que es irrepresentable. Y me pareció que la animación era como adecuado. Y para hacerlo más entretenido también, sí. Imagino que habiéndolo conocido, habiéndolo hecho un documental, habiéndolo estado... ¿Cuánto tiempo fue el proceso? Habiendo estado con él, conviviendo de alguna manera dos años, algo te debe haber modificado en vos todo esto. Seguro, sí, sí. No sé bien qué, pero me dio como otro entendimiento de ciertas cosas. Porque vos venís también de abordar la historia de otros personajes también muy importantes, muy llamativos, muy excepcionales. Digo, no sé, lo de Moacir dos Santos, el músico, el documental que vos hiciste hace un tiempo, también estamos hablando de un personaje muy particular. Sí, sí. Se ve que tengo cierta atracción por esos personajes que son muy extremos, que han vivido situaciones muy difíciles, de mucho dolor, pero que han logrado trascenderlas, que eso no ha sido una limitación. Es como un eje en casi todas mis películas. No, iba a preguntar, digamos, los dos, ¿viajaron a Polonia también? Sí, pero viajamos la escritora, una productora y yo. Ah, sin él. Al principio, sí, sin él. Hay partes de Polonia que son de un viaje que él hizo. Él fue dos o tres veces. La primera vez estuvo media hora y se volvió. Y después volvió con su hija y filmó todo. Y son las imágenes que se ven en la película, que para mí son de las mejores, porque tienen como una frescura muy fuerte y él se pone a cantar, recita poesías. Son como muy conmovedoras. ¿Son esas que se ven de su hija chiquitita? No. No, esas son imágenes de Super 8 de su familia. Esas son otras. ¿Tenía material? O sea, ¿tiene material? Un montón. Bueno, cuando él, cuando convenimos a hacer la película, abrió un placar y me dijo, todo esto es tuyo. Tenía 100 VHS con 150 horas de material. Iba mucho a la televisión y las imágenes Super 8, los viajes a Polonia, todo eso, me lo cedió. Me dijo, hacé lo que quieras con todo esto. Tomás, ¿dónde se puede ver la película? La película se estrenó la semana pasada en el Gomón, pero cerró justo hoy por remodelación y porque afortunadamente lo compraron. Y a partir de mañana está en la Cinemateca de Braica, que reabre después de 19 años. Y la semana que viene va a estar en el Teto San Martín y en el Monumental Lavalle. Cuando yo veía el afiche de ese árbol, ese árbol que nace de una pared, me recordó una imagen de un viaje en La Habana, en Cuba, en donde efectivamente, en un edificio muy, muy, muy viejo, salía un árbol. Salía un árbol, crecía un árbol a 20 metros de altura. Esto está en la historia, ¿no? Sí, un poco voy a revelarlo, pero tampoco es un... no pasa nada. Él mismo lo cuenta y es una metáfora que él hace en su infancia en Polonia. En invierno había una muralla y hacía mucho frío y él veía como crecía un arbolito muy chiquitito, que el viento lo hacía ir y venir, que perdía las hojas y todo, pero que en primavera el árbol volvía a resucitar. Entonces él hace como una analogía con su vida. Así que el título también me lo regaló él, yo tuve que sacarlo y ponerlo nada más. ¿Y a él le gustó el documental? Sí, sí, él está contento porque está teniendo mucha repercusión y es un poco su mensaje, su legado, y él sabe que hoy en día, él escribió dos libros, pero que hoy en día el asunto pasa más por lo audiovisual que por los libros. Entonces le interesa la difusión que puede tener su mensaje, ¿no? Gracias, Tomás. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos al corte, señorita Conté. Vamos, me parece perfecto, siendo las 15.43. Bien. La temperatura te la dejo, ya venimos.